Las incursiones guerrilleras realizadas por los frentes 29 y 60 del bloque Joaquín Posada al mando de Pablo Catatumbo a los municipios de La Cruz y Colón, Génova dejaron un saldo de cuatro policías muertos, seis heridos de gravedad y cerca de un centenar de casas destruidas. En La Cruz murieron tres policías, los patrulleros John Edwin Valencia Granados, John James y Fuentes Herrera y el subintendente Armando Meneses Rivas. Entre los heridos aparecen el capitán José Moisés Contreras Reyes, comandante de la policía de La Cruz los patrulleros Giovanni Antonio Montoya González y Fabián Andrés Marín Delgado y el intendente Roberto García Ospina. Los policías que defendían a la población civil en La Cruz Nariño respondieron a la arremetida guerrillera por más de 40 horas en las que participaron cerca de 1.200 subversivos quienes lanzaron 90 cilindros los cuales hicieron explosión en la plaza principal en las casas aledañas y en las instalaciones de la fuerza pública. Dos vehículos cargados con explosivos que tenía la guerrilla para seguir atentando contra el pueblo fueron destruidos por las fuerzas armadas. Los operativos de apoyo fueron encabezados por el director operativo de la Policía Nacional, Brigadier General Jorge Enrique Linares Méndez con apoyo del Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana quienes retomaron el control de la población civil a la medianoche del 16 de abril. El director de la Policía Nacional, General Luis Ernesto Gilbert Vargas calificó estos actos terroristas como un hecho que va en contra del derecho internacional humanitario. También resaltó el valor y la entrega de los policías para defender la población civil durante dos días en combate. Así se expresaron a visión social los señores Teniente Luis Vargas y el señor Capitán Moisés Contreras oficiales de la policía integrantes del Comando de Operaciones Especiales Copes sobre la toma armada de las FARC al municipio de La Cruz. Colocaron tres cilindros en la parte de abajo prácticamente fue cuando nos tumbaron la estación la mitad de la estación ahí nos sacaron ya nos tocó entregarnos ya no teníamos munición y pues dijeron que que nos iban a ayudar. Nosotros estábamos preparados para una incursión fuerte por la información que manejábamos por lo difícil del sector para entrar a un apoyo entonces sí manejábamos la información de ese tipo y no, los hombres estuvieron con la moral en alto. El Capitán Contreras dijo después de haber visto morir a tres de sus hombres que la guerra es injusta. Estamos respondiendo por una causa que a veces puede sonar injusta pero es muy bonito ser policía y hay que responder por eso hasta el final. Periodistas y camarógrafos de los diferentes medios de comunicación que tienen su sede en Nariño a nivel nacional también quedaron atrapados entre el fuego de la guerrilla en La Toma a la Cruz entre ellos nuestro productor Jairo Cabrera Narváez medios de comunicación como RCN Caracol CMI Noticias Uno Hora Cero y otros noticieros quedaron entre el fuego de la guerrilla Afortunadamente pudieron salir ilesos de este otro atentado que deja entrever la voluntad de guerra que tiene las FARC contra la voluntad de paz que tiene el pueblo colombiano. Después de 48 horas de permanente ataque del 13 frente de las FARC al municipio de La Cruz el saldo es más negativo para la población civil que para las instituciones militares. La iglesia sirvió de base para lanzar cilindros de gas quedando totalmente destruida esta edificación. El punto central de ataque lo constituye el llamado búnker un puesto de policía con las más avanzadas técnicas de seguridad y escape construido con recursos del Plan Colombia. La prueba de su fortaleza está en que salvó la vida de 53 agentes que desde adentro se defendieron y soportaron 80 explosiones. Es el séptimo ataque de la subversión a este pueblo considerado como estratégico por su ubicación dentro de un corredor de salida con el Putumayo la bota caucana y la reciente zona de distensión. Cuatro agentes muertos tres heridos treinta casas completamente destruidas entre ellas el convento de religiosas una construcción colonial de más de 100 años es hasta ahora el saldo parcial. Un reclamo constante de la gente fue el retraso para el envío de refuerzos estos llegaron después que la guerrilla se cansó de destruir la población y abandonó voluntariamente el lugar. En Nariño existe la preocupación por un anunciado ataque al municipio de Puerres donde la policía construyó un búnker similar al de la Cruz. En la Cruz Nariño Alina Constanza Silva CMI la noticia. Tres de los 49 policías murieron en medio del ataque de más de 800 guerrilleros que dispararon 90 cilindros con metralla durante 36 horas. Según el comandante de la estación de la Cruz en Nariño en ningún momento les faltó ánimo para repeler el ataque. Pobladores de la región denunciaron que la guerrilla entró a sus casas y destruyó las paredes para avanzar en su ataque a la estación de policía. Y nosotros estábamos adentro y nos abrieron la puerta y se entraron adentro a buscar policías ahí. Las normas internacionales indican que los combatientes no pueden mezclarse con la... Otros 10 policías que habían sido secuestrados en el pueblo vecino de Génova fueron liberados cuando llegaron los refuerzos. El pueblo quedó casi en ruinas. Tres uniformados murieron en el ataque. Tocados por el sentimiento sus habitantes se quejaron porque según ellos la toma que casi les cuesta la vida ya había sido anunciada. La iglesia, la escuela, la casa rural, el convento y la estación de policía quedó muy...